Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nayeli Orozco y formo parte del programa de talleres, artes y oficios comunitarios de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a realizar una transferencia en madera y en tela con cosas que podemos tener en casa, que son cinta adhesiva, algodón, podemos tener acetona o tíner, unas tijeras, un fragmento de tela que tenemos aquí abajo, tela o madera. La madera también la podemos usar como base para no manchar lo que tenemos abajo porque el tíner o la acetona se pasan a la parte de abajo. Y acetatos, en este caso tengo dos. Los acetatos los podemos sacar en la papelería, podemos pedir una fotocopia en acetato. Son relativamente económicas. Entonces pues vamos a empezar con el proceso. Para comenzar primero vamos a fijar nuestra tela a nuestra base. Esto lo vamos a hacer con una cinta adhesiva y vamos a pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Posteriormente vamos a fijar el acetato nada más en la parte de arriba. Una vez fijado el acetato en la parte de arriba podemos subir y bajar para ver cómo va nuestra transferencia. Cabe mencionar que tenemos que fijarnos muy bien que el acetato en la parte impresa tiene que ir pegada a la tela. Cuando comencemos a trabajar lo que vamos a hacer es tratar de estar en un ambiente abierto que tengamos ventilación porque el olor de los solventes puede afectarnos un poco. Bueno, una vez listo esto lo que tenemos que proceder a hacer es que el algodón lo vamos a remojar con el solvente. El que hayamos elegido sea la acetona o sea el tíner y con pequeños golpecitos los vamos a pasar este solvente a la superficie que vamos a transferir. Bajamos el acetato y con las tijeras, con el mango de las tijeras lo vamos a presionar y a rayar como si estuviéramos iluminando con las tijeras. Le vamos a estar pasando varias veces y también vamos a ir levantando el acetato para ver cómo va nuestra transferencia. Y así vamos a hacerlo sucesivamente hasta que acabemos con toda nuestra superficie a transferir. ¡Gracias! ¡Gracias! De la misma manera que la transferencia en tela, la transferencia en madera viene a los mismos pasos. Fijamos nuestro acetato a la superficie que vamos a transferir, mojamos nuestro algodón con nuestro tíner o nuestra acetona, lo pasamos a nuestra tabla en este caso, bajamos el acetato y de la misma manera con las tijeras vamos rayando de manera fuerte para ir transfiriendo. Y esto lo hacemos en repetidas vocaciones hasta terminar con toda la transferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es así como tenemos nuestra transferencia en madera y tela, las cuales podemos intervenir de la manera que querramos, ya sea pintando o ya sea bordando en el caso de la tela. Bueno, es todo por el día de hoy. Deseo que se sigan cuidando y nos vemos próximamente.